Somos Radio Frecuencia Usil. Hola amigos y bienvenidos al mediodía en Radio Frecuencia Usil. Se habla Estefani Almites. En esta ocasión te contaré detalladamente cómo se originó la comida peruana a lo largo de los años. Como todos sabemos, la gastronomía peruana es reconocida como una de las mejores del mundo. No solo porque tiene un exceso sabor, sino también por la variedad para incorporar la influencia en diferentes épocas y culturas. El exceso de la comida peruana se origina en las culturas pre-incas. Cuando se originó ya tenían los ingredientes que todos conocemos actualmente, que es maíz, papas y especies. Esta cocina cambió con la llegada de los españoles y las inmigraciones de ciudadanos, chinos y japoneses. Todo esto ocurrió a lo largo del siglo XIX. Antes que llegaran los españoles al Perú, los indígenas ya habían sembrado, cosechado diferentes tipos de papa. La variedad de papa es probablemente la principal contribución de los incas al mundo. Sin mencionar que fue la principal en su dieta. Además de la papa, los alimentos de la cocina inca contenían los cereales como la quinoa y el maíz. Carnes como la alpaca, el cuy, frutas y muchos tipos de pimientos picantes. Además, cuando se dio la combinación de los sabores de los cuatro continentes, la costa peruana estuvo en constante evolución. En la costa peruana solo hay más de 2.000 diferentes tipos de sopas que sé que muchos lo han consumido. Y más de 200 postres tradicionales que estoy segura que todos también lo han consumido. Como pasteles, como el paella de limón, el paella de manzana, etc. Y me fascina. Los postres son mi divina porque soy bien dulcera. Y eso es lo bueno que tiene también el Perú. Lo bueno de nuestra cocina es que es una manifestación, es una cultura, es una expresión que tiene nuestro país. Al igual que sus cerámicas, textiles, música y la literatura. Además, es por las tres regiones del Perú y el Océano Pacífico que hay una gran variedad de ingredientes frescos que se satisface no solo a un chef, sino también a las personas que habitan en el mundo. Amigos, ¿cuál es su comida favorita? El mío es el ceviche con camote. A mí en lo particular me fascina las comidas marinas. Y el ceviche para mí es una delicia. Me gustaría saber qué comida prefieren del Perú. Yo estaría atenta y encantada de hablar con ustedes sobre este tema. Bien, nos vamos a una pausa. Regresamos para seguir conversando y seguir contándote sobre esto de la comida peruana a lo largo de los años. No se vayan. Frecuencia Ucil, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia Ucil. Frecuencia Ucil, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia Ucil. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia Ucil. Después de que se dio la independencia en 1821, inmigrantes europeos llegaron al Perú. Trajeron sus gastronomías, sus tradiciones, sus doctrinas, sus ideas. En particular la francesa e italiana, que proporcionaron un cambio adicional al crisol culinario. Pero la verdadera revolución gastronómica llegó del lejano oriente. Primero fueron los chinos, que fueron traídos a mediados del siglo XIX para que trabajen en plantaciones, en algodón y caña de azúcar. Los chinos conservaron sus ideas, sus doctrinas, sus tradiciones. Cuando ya estaban establecidos, abrieron pequeños lugares para comer, que fascinaron a los mimeños. Los chinos, que eran en su mayoría de la región de Cantón, introdujeron nuevas técnicas de fritura e ingredientes como la salsa de soya o el kion. Y se creó el plato peruano, pues lo hemos saltado. Donde se puede observar su influencia más sediente debido a los ingredientes que posee. Ya que lo hemos saltado tiene, pues es frito, por la papa, el pollo, la carne, también tiene kion. Y tiene distintas variedades de ingredientes chinos. En esa época, los limeños despreciaban pescados y mariscos. Tenían esa idea de que el pescado no era sabroso, que no es apetecible. Ellos tenían la idea de que la carne era lo mejor, era lo más apetecible, lo más refinado. Y también lo más delicioso. Pero cuando los japoneses llegaron a nuestro país, logran dar un cambio contundente a nuestros ceviches. Acortando el proceso de cocción y sirviéndolo casi inmediatamente al comensal, es decir, al público. Dándole ese toque fresco y delicioso que lo hace tan maravilloso. También nace la cocina níquel. La cocina níquel es una fusión de cocina peruana y cocina japonés. Aquella que en esos instantes se está sorprendiendo con sus innovaciones. Además, de hecho, fue por su toque culinario que el ceviche se recreó. Por todo lo que hemos analizado, por todo lo que les he contado, la gastronomía peruana es muy interesante por su historia y por los platos típicos que se consumen hoy en día. También que es el resultado del misesaje peruano, sobre todo gastronómico. Cada vez que vino un extranjero a nuestro país, se queda fascinado con la comida peruana. Siempre dicen que, ah, el Perú, su comida es fascinante. Me comió bastante el plato peruano, así no puedo olvidar de la comida peruana. Nosotros los peruanos queremos dar al mundo lo mejor que tenemos, que son los productos o ingredientes que pueden ser y comprados en otras cocinas. Y recetas que pueden ser disfrutadas en todas partes del planeta, para el consumo de todos. Les cuento una experiencia que tuve con un amigo de otro país, un amigo chino, que me contó que le encantaba mucho la comida peruana, sobre todo la chicha morada. Le gustaba mucho el ají de gallina, el agua palancaína. Este amigo mío había venido una temporada acá al Perú a estudiar y pues siempre me contaba de la comida que me fascinaba. Incluso hasta el día de hoy me cuenta por las redes sociales que extraña eso de nuestro país, que la comida, que algún día te espera volver. Y lo primero que va a hacer es pedirse su chicha morada y su ceviche muy picante. Y esa es una experiencia, por eso compruebo de que a los extranjeros les encanta la comida peruana. Incluso también famosos en la televisión, hagan bien de la comida peruana. Y bien, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que todos estamos como Radio Frecuencia Ocir. Usa mascarilla, alcohol y respeta el lanzamiento. Conmigo será el próximo martes al mediodía como siempre. Chau, chau. Somos Radio Frecuencia Ocir.